No, la normativa reguladora del derecho a huelga no contempla la obligación del preaviso. De hecho, incluso puede decidirse durante la misma jornada laboral. Por otro lado, la empresa tampoco debería de preguntar a sus trabajadores y sus trabajadoras si acudirán a trabajar o no, ya que podría considerarse un intento de coacción, algo perseguido por la ley.